Queremos agradecer a todos por la paciencia que habéis tenido y por las muestras de cariño, de nuestros invitados y gracias por respetar nuestra intimidad, sabéis que nosotros nos ha dado mucha vergüenza y guardamos nuestra intimidad. Gracias porque estamos en el que lo vais a seguir haciendo estos días para que podamos disfrutar de la niña y a toda la gente, no solo la prensa, sino a todos los que, muchas gracias que estamos felices y la recorre. ¿Ya le tenéis equipo? Fernando, ¿la puedes coger tú, por favor? A ver si nos la enseñas, Fernando, por favor. ¿A quién se parece? Fernando, ¿esto vale una eurocosta o un mundial? Es el trofeo más grande, imagino, ¿no? Es un juego mucho más grande que todo lo que se pueda vivir hasta ahora. Así que, para disfrutarla, de verdad que estamos felices, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Gracias.